el doctor en casa estamos ya y para la doctora cruchet sin cruce que usted la conoce que aparte nuestro programa muchísimas gracias silvia por estar con nosotros gracias por invitarme a tu nueva casa sí está súper lindo tu estudio precioso realmente con muy acogedor así que gracias por invitarme presencial y nosotros felices de poder acompañarlo a ustedes en la casa con información tan importante como la que va a conocer a continuación fíjate que vamos a hablar de síndrome de intestino irritable síndrome de intestino irritable que la gente conoce como colon irritable y que estamos acostumbrados a entender que es como de los adultos de los adultos que están estresados que comen mal que están negros y todo pero conversando con la doctora cruchet antes de entrar al programa dijo sorpréndete porque los niños también lo presentan de ahí vamos a tirar la mano mira lo que pasa es que el síndrome de intestino irritable del adulto tal como tú lo describes es un es un clásico o sea de muchos años que la gente que tiene y que lo mandan a vacaciones cuando está más estresado y no puede salir de vacaciones ya eso es parte de un cuadro que en el fondo se llama trastornos funcionales y trastornos funcionales porque no tienen aparentemente un origen orgánico que uno pueda no es que tú le hagas una endoscopía y lo encuentres no es que le hagas una ecografía y lo encuentres es un poquito de exclusión cuando uno no tiene úlcera no tiene esto no tiene el otro y hay ciertos síntomas que se asocian y uno dice debe ser un síndrome intestino irritable pero todo eso parte de un cuadro de trastornos funcionales y esos trastornos funcionales nosotros nos vemos desde el lactante que tienen un origen similar que tú no tienes una causa precisa pero que sí duele que produce cólico en el lactante por ejemplo es un trastorno funcional después en el niño produce dolor abdominal recurrente en el niño más grande y en el adolescente es un dolor abdominal recurrente que se parece mucho y prácticamente es lo mismo que el famoso síndrome intestino irritable entonces es como un continuo pero en el fondo hay una una fisiopatología que es común y que termina con fundamentalmente dolor y a veces con meteorismo trastornos de la defecación en términos de que pueden ponerse un poquito más estítico un poquito más diarreico cambian las deposiciones se hinchan se meteorizan mucho pero siempre hay dolor dolor es decir la forma de presentación es muy similar a la adulta igual prácticamente igual lo estás viendo el niño lo vemos para muchas personas por en la casa es como vamos con ahorita y destino detalles los niños en los ojos es y mucho y yo siento que ha aumentado la consulta después de la pandemia porque los niños volvieron al colegio puede estar un par de años en la casa y se sintieron estresados angustiados 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 por las pérdidas tienen miedos a las pérdidas que hubo tantas no pérdidas de seres queridos entonces la socialización exacto de su curso otro curso la actividad deportiva entonces cuando volvieron fue muy como muy fuerte entonces empezaron a tener todo este tipo de expresiones y en los niños especialmente se ve mucho después de las pérdidas de pérdidas de un tío un hermano un primo etcétera depende lo que haya sido pero no es que falleció alguien y al mes siguiente tienes dolor de guatita esto aparece a veces un año después un año y medio después cuando tú empiezas a recuperar esa esa vida normal pero tienes miedo de la pérdida cuéntame se podría pensando en estas edades las que estamos conversando se podría de repente confundir yo soy con alergias alimentarias con otro tipo de cosas hay hay síntomas que son como compartidos en decir si nosotros en más en niños fundamental pero en adultos también porque yo trabajo con colegas de adultos que hacemos lo mismo pero en distintas edades y la verdad es que uno lo que tiene que descartar sí o sí enfermedad celíaca y cuando son niños mayores de cinco o seis años también alergia alimentaria esofagitis sinofílica enfermedad de reflujo gastroesofágico que uno un poco con alguna experiencia tú vas limpiando en la conversación y te puedes orientar ya porque uno en general trata de no pedir muchos exámenes cuando está convencido de que esto es por este lado porque si no reafirmas un poco esto de que el niño está enfermo mucho examen que es distinto en el adulto en el adulto tú tienes que descartar enfermedad celíaca cáncer enfermedad inflamatoria entonces si tienes que antes de llegar a ese diagnóstico tú tienes que hacer varios exámenes en el niño menos menos pensando en el intestino habitable entonces ya en los niños de los jóvenes si nos puedes contar un poquito de las medidas generales de cómo abordar esto desde la casa obviamente compañía del doctor del pediatra que tiene que estar viendo esto cicla y acá fíjate vamos a poner la in de la duerta que son los proyectos para entender un poquito cuál es el rondo de los proyectos de control a ver todo esto se origina por un desbalance en la microbiota hemos conversado muchas veces que la microbiota la tenemos en todas partes nuestro organismo pero fundamentalmente en el intestino verdad la microbiota son todos estos microorganismos que no vemos pero que forman un gran órgano que está en nuestro aparato digestivo fundamentalmente entonces esta microbiota conversa con el intestino está pegada a la pared del intestino y hace que tenga a través de liberar ciertas sustancias a través del tema neurológico endocrino llegan al sistema nervioso central y expresan el dolor o el meteorismo o la sensación de los cambios de las deposiciones o sea hay una vía que lleva la información al cerebro y una vía que lleva la información al intestino y que se transforma en todos estos síntomas de manera fácil decir entonces ahí es donde los probióticos juegan un rol muy importante porque si partimos de la base que hay un desequilibrio en esta microbiota verdad y nosotros agregamos probióticos que son microorganismos vivos que bien seleccionados bien elegidos por favor no compren cualquier probiótico no llegar y decir probiótico tienen que tener un nombre un apellido y unas letras y unos números que los identifiquen y estudios que refrenden que avalen que en esto ha funcionado ya entonces cuando ya tenemos eso es parte del tratamiento ahora en los adultos hay muchos tratamientos porque tienen que dar tratamientos para quitar el dolor tratamientos para el meteorismo entonces los médicos de adultos entregan una serie de tratamientos además de los probióticos ya en pediatría en general uno fíjate que cuando tú conversas con un niño de 7 10 años y por supuesto que un adolescente y tú le explicas esto bajan la atención inmediatamente son más receptivos y son más capaces de entender que hay un estrés que va más allá del correro de la prueba que es un estrés como interno que hay miedos que hay sustos que hay cosas que te producen esto que el que las que el colegio que las cambios de amistades de educación que es ello ya entonces cuando tú conversas con los niños le dice mira el dolor existe y es real tú tienes cambios en las deposiciones y son reales esto es parte de un cuadro pero que tú lo manejas mucho con la cabeza con la mente y en algunos que son más severos los mandamos al psicólogo en otros hacemos pequeños cambios de dieta pero mínimos en general sacar la comida chatarra claro comer saludable comer frutas y verduras pero si hay alguna que te molesta más la disminuimos pero no la quitamos la disminuimos la parcializamos porque generalmente le echan la culpa la fruta y las verduras que comen más de una fruta y se meteorizan y les duele claro y duele porque se distienden pero no hay que quitar eso hay que disminuirlo y junto con eso usamos los probióticos uno de los probióticos más estudiados en adultos y en niños que tiene que ver con el dolor fundamentalmente es el lactoacillus reuteri dsm 17 938 ya tiene estudios contundentes y se ha visto que disminuye el dolor y al disminuir el dolor disminuye la ansiedad disminuye el meteorismo ya y bueno hay hay mezclas también porque en los niños nosotros usamos el lactoacillus reuteri solito o con vitamina D depende la edad ya pero como probiótico el reuteri y en los adultos hay una mezcla de la de dos reuteri que es el GTI que tú los haber escuchado se llama Biogaya GTI ¿verdad? y la verdad es que con ese yo hice un estudio en adultos porque yo soy pediatra pero trabajando con adultos yo me encargo de los probióticos y la doctora Santa Hirsch que ve los ve los síndromes intestino irritable en adultos juntas hicimos un estudio que fue parte hecho en Chile y parte hecho en México con unos resultados bastante buenos en términos de dolor de disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida porque si tú le disminuyes al paciente el dolor mejoras la calidad de vida evidentemente yo la semana pasada andaba con un dolor aquí y todo te molesta todo en cambio se te pasa y tú rápidamente mejoras tu calidad de vida bueno esto a lo largo plazo está demostrado en ese estudio con cuestionarios etcétera que mejoran la calidad de vida y disminuye el dolor buenísimo yo creo que para ir cerrando este capítulo sería me encantaría si pudieras decirle a todas las mamás que están viendo su programa atentamente cuáles serían las señales por las cuales tenemos que consultar al pediatra inmediatamente entendiendo que puede existir mira yo te diría que fundamentalmente fundamentalmente si tú tienes un niño que normalmente de chico no tenía estos dolores de repetición de pronto empiezan a aparecer dolores una dos veces a la semana de una causa aparentemente no reconocida y que esto se repite más de un mes dos meses consultar consultar esto no tiene fiebre generalmente rara vez está acompañado de vómitos puede tener un poco sensación de reflujo cambios en las deposiciones tres días de posiciones duras tres días de posiciones blandas tres días de posiciones normales después se ponen duras de nuevo se asocia con dolor el niño amanece bien se hincha durante el día les duele un poco pero duerme bien esos son como te diría yo los puntos que uno se fija para ir pensando que esto puede ser funcional perfecto interesante tema muchísimas gracias por estar ahí con nosotros Silvia nosotros seguimos avanzando en el programa punto a Silvia decimos que no se mueven en su sintonía hay más doctor en casa después Salud Digestiva fue presentado por BioGaya